Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. Yo sé de una que hoy os va a contar una breve historia sobre Miguel Hernández. Miguel Hernández Gilabert nació el día 30 de octubre de 1910 en Orihuela, provincia de Alicante. Fue el tercero de los siete hijos que tuvo Concepción Gilabert y Miguel Hernández, un pastor de cabras. Estudió en el Colegio de los Jesuitas, aunque abandonó muy pronto para ganarse la vida como lechero y pastor. Ya por entonces era un aficionado a la lectura, sobre todo, de la poesía clásica española. Miguel Hernández estuvo interesado por el teatro y asistía a representaciones que se celebraban en la casa del pueblo de Orihuela. Incluso llegó a participar en alguna de ellas. Publicó algunos poemas en el periódico de Orihuela y la revista El Gallo Crisis. Formó parte de la tertulia literaria en Orihuela de Efraín Fenoyl y Ramón Sigé, del que fue gran amigo. En los años 30 viajó a Madrid, buscó trabajo, pero pese a sus esfuerzos no lo consiguió. Llevó sus versos al escritor Ernesto Jiménez Caballero, director de la Gaceta Literaria, una de las mejores revistas literarias del momento, pero no logró que se los publicasen. Publicó, esta vez en la revista Cruz y Raya, su auto sacramental, Quién te ha visto y quién te ve, y Sombra de lo que eras. Fue colaborador de José María de Cosío, en Los Toros, y conoció a poetas como el chileno Pablo Neruda y los españoles Rafael Alberti, Luis Cernudas y otros. En su obra, la casualidad estilística de sus versos, resultado de su apasionada lectura de los clásicos españoles del siglo de oro, va unida a una estremecedora fuerza expresiva. La voz vehemente y desgarrada del poeta convierte el amor, la vida y la muerte en una experiencia poética marcada por la vitalidad trágica. Su primera colección de poemas fue Perito en Lunas, en 1933, con una clara influencia gongorina, como El rayo que no cesa en el 36, y que se considera su obra más lograda. Sus poemas tratan del amor, la muerte, la guerra y la injusticia. En la guerra compuso Viento del pueblo, en el 37, Poesía militante. La crueldad de la guerra y el sufrimiento del campo de batalla es lo que aparece en El hombre a fecha, en el 38. Ya preso, termina Cancionero y Romancero de ausencias, entre el 38 y el 41. Esta obra trata del amor hacia la esposa e hijos y la soledad del prisionero. Miguel Hernández colaboró en Revista de Occidente y mantuvo una relación con la pintora Maru Jamayo, que le inspiró parte de los sonetos de El rayo que no cesa. Se casó en el año 1937 con Josefina Manresa. En ese mismo año nació su primer hijo, Manuel Ramón, que murió a los pocos meses de nacer, y a quien dedicó el poema Hijo de la luz y de la sombra, y otros recogidos en el cancionero y romancero de ausencias. El día 4 de enero de 1939 nació Manuel Miguel, su segundo hijo, a quien dedicó las nanas de la cebolla. Afiliado al Partido Comunista Español en la República, tomó parte en las misiones pedagógicas, intentando llevar la cultura a las zonas más deprimidas de España. Durante la Guerra Civil Española, Miguel Hernández se alistó en el ejército republicano y asistió al Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas en el 37, en Valencia. Tras la guerra, fue detenido en la frontera portuguesa. Condenado a pena de muerte, se le conmutó por la de 30 años. Estuvo en la prisión de Palencia, en septiembre de 1940, y en noviembre pasó al penal de Ocaña, Toledo. En 1941, le trasladaron al Reformatorio de Adultos de Alicante, donde compartió celda con el dramaturgo Buero Vallejo. Padeció de bronquitis y luego tifus, que se le complicó con tuberculosis. Miguel falleció en la enfermería de la prisión a las 5.32 de la mañana del día 28 de marzo de 1942, con 31 años. El 30 de marzo fue sepultado en el cementerio Nuestra Señora del Remedio de Alicante. Sus restos mortales reposan junto al de su mujer, Josefina, y su hijo. Sus restos mortales reposan junto al de su mujer, Josefina, y su hijo.